hola a todos ojalá les guste este vídeo estamos en un sector aquí detrás de la reserva curú tenemos que caminar como unos dos kilómetros y medio para llegar a la playa y hay que pasar un estero vamos a ver si hay paso no sé tengo mucho de no venir vamos a ir a castear, a ver si se pega un robalo robalo, pargo llegan macas, a veces llegan gallos diferentes cosas ahí creo que vamos a llevarnos un chapuzón porque parece que va a llover a ver como nos va ahorita nos vemos otra vez cuando tengamos pegado el bichote todo esto es una zona de manglar todo esto es un área de manglar ahorita vamos a llegar a un estero estero que es también en la desembocadora del río san rafael que nace en las montañas de campiña ahí esta es la cosa tengo tiempo de no venir, no sé si hay paso por ahí hay que buscar el paso la gente que vive por estas áreas pone siempre un un tronco, un árbol para poder cruzar una vez vine y no había paso hay que ver los que vienen a pescar dejan las bicis aquí las bicis aquí nosotras Dios a Rafael Obviamente agarro ese del cable, ¿verdad? Eso es Ok Pásame la caña Eso es Y esto todo es montaña para allá Nada raro ver un venado Nada raro No hombre Tan temprano Creí que ellos trabajaban solo de noche La situación está tan mala en el país Que los mosquitos ya trabajan de día Estos vean los ratos de manglar Con las raíces En la época de invierno Todo se vuelve muy muy húmedo Pero en la época seca seca Todo esto está así Más árido Ahorita hay mucha humedad Y los cangrejos aprovechan para salir todos Los cangrejos de manglar Por aquí también vean el trillo Esto es una zona muy bonita Muy muy bonita Muchas especies de mamíferos Muchos Hay mucho venado por aquí también Saíno Armados Pisotes Mucho cari blanco también La reserva Curó Es una gran cosa en esta área Mantiene muchos mamíferos desarrollándose Vean que bonito Todos los raíces de manglar Vean Muy chido Todos los cangrejos Vean vean Son montones Aquí wow Gran cangrejote Este es el otro trayecto Para llegar a A los órganos Esta es la parte Donde casi nadie viene Ahorita nos vemos En la playa En la playa Curruaro Jejeje Ya estamos por llegar Oigo un oleaje así medio fuerte A ver qué tal Parece que hay mucho viento No Está bien Super bien Playa Playa Que será O que será Está detrás de esa punta Del otro lado Está que será Que es órganos Vamos a ver Qué nos da hoy A ver si tenemos suerte Un gallo Un robalo Pargo Sea Que se pegue Vamos a ver Tenemos algo aquí No sé qué es Creo que es un pargo Este Oh sí Es un bonito pargo Se me han ido Dos roganos ¿Por qué? Pero no hay Buen palito rojo Buen palito rojo Ahí están gordos Ahí está el barco No, pero es bien Es cuestión de segundos No comemos Buen palito Bonito pargo Este si va para la panza No lo voy a liberar porque nos ha ido muy mal Esto lo vamos a comer Pero Creo que viene un robalo Ahí está el robalo, se me fue uno Me cabeció y bonito robalo Me cabe No lo voy a ir No lo voy a ir Para la panza La panza No lo voy a ir No lo voy a ir No lo voy a ir Si no lo voy a ir En la panza No lo voy a ir Bueno, quería lluvia. Mira, aquí está, por dicha que no hay rayería, solo lluvia, pero... Mira que había ahí. Mira, aquí está, aquí está. El problema va a ser salir de aquí. Esperemos que pase porque el terreno para el carro es demasiado barro y ahora con esta lluvia va a ser difícil salir. Mira, aquí está. Gracias. Gracias. Gracias.